Música Señora Presidenta, Excelencias, Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y altos representantes de los gobiernos del mundo. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero invitarles con mucho respeto a quienes no hayan podido leer este libro, a que lo leamos. Noam Chomsky, uno de los más prestigiosos intelectuales de esta América y del mundo. Chomsky, uno de sus más recientes trabajos, Hegemonía o Supervivencia, Hegemonía o Supervivencia. La estrategia imperialista de Estados Unidos. Excelente trabajo para entender lo que ha pasado en el mundo, el siglo XX, lo que hoy está pasando y la más grande amenaza que se cierne sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano, pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana. Ahora, seguimos alertando sobre ese peligro y haciendo un llamado al propio pueblo de los Estados Unidos y al mundo para detener esta amenaza que es como la propia espada de Damocles. Yo pensaba leer algún capítulo, pero por respetar el tiempo, más bien lo dejo como una recomendación. Se lee rápido. Es muy bueno, señora Presidenta. Seguramente usted lo conoce. Está publicado en inglés, en alemán, en ruso, en árabe. Porque seguramente, miren, yo creo que los primeros ciudadanos que deberían leer este libro son los ciudadanos hermanos y hermanas de los Estados Unidos. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor Presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título. La receta del diablo. Es decir, el imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky, con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. No podemos permitir que se instale la dictadura mundial. Que se consolide, pues. Que se consolide la dictadura mundial. El discurso del presidente tirano mundial, lleno de cinismo, lleno de hipocresía, es la hipocresía imperial. El intento de controlar todo. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben. La falsa democracia de las élites. Y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos, y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia. Habría que revisar las tesis de Aristóteles, ¿no? Y de los primeros que hablaron por allá en Grecia de la democracia. A ver qué modelo de democracia es ese el que se impone a punta de marines, de invasiones, de agresiones y de bombas. Dice el presidente de los Estados Unidos ayer en esta misma sala lo siguiente. Cito. Hacia donde quiera que usted mira, oye a extremistas que le dicen que puede escapar de la miseria y recuperar su dignidad a través de la violencia, el terror y el martirio. A donde quiera que él mira, ve extremistas. Yo estoy seguro que te ve a ti, hermano, con ese color y cree que eres un extremista. Con este color, Evo Morales, que vino ayer, el digno presidente de la Bolivia, es un extremista. Por todos lados ven extremistas a los imperialistas. No, no es que somos extremistas. Lo que pasa es que el mundo está despertando y por todos lados insurgimos los pueblos. Yo tengo la impresión, señor dictador imperialista, que usted va a vivir el resto de sus días con una pesadilla, porque por donde quiera que vea vamos a surgir nosotros. Los que insurgimos contra el imperialismo norteamericano, los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Sí, nos llaman extremistas. Insurgimos contra el imperio. Insurgimos contra el modelo de dominación. Luego, el señor presidente vino a hablarle, así lo dijo, hoy quiero hablarles directamente a las poblaciones del Oriente Medio. Mi país desea la paz. Esto es cierto. Si nosotros nos vamos por las calles del Bronx, si nosotros nos vamos por las calles de Nueva York, de Washington, de San Diego, de California, de cualquier ciudad, de San Antonio, de San Francisco, y le preguntamos a la gente en las calles, a los ciudadanos estadounidenses, este país quiere la paz. La diferencia está en que el gobierno de este país, de Estados Unidos, no quiere la paz. Quiere imponernos su modelo de explotación y de saqueo y su hegemonía a punta de guerras. Esa es la pequeña diferencia. Quiere la paz. ¿Y qué está pasando en Irak? ¿Y qué ha pasado en el Líbano y en Palestina? ¿Y qué ha pasado en 100 años, pues, en América Latina y en el mundo? Y ahora las amenazas contra Venezuela, nuevas amenazas contra Venezuela, nuevas amenazas contra Irán. Le habló al pueblo del Líbano. Muchos de ustedes, dijo, han visto cómo sus hogares y sus comunidades quedaron atrapadas en el fuego cruzado. Vaya qué cinismo. Vaya qué capacidad para mentir descaradamente ante el mundo. Las bombas en Beirut y lanzadas con precisión milimétrica son fuego cruzado. Creo que el presidente está pensando en las películas del oeste cuando se disparaba desde la cintura y alguien quedaba atravesado en el fuego cruzado. Fuego imperialista, fuego fascista, fuego asesino, y fuego genocida, el del imperio y el de Israel contra el pueblo inocente de Palestina y el pueblo del Líbano. Esa es la verdad. Ahora dicen que sufren, que estamos sufriendo porque vemos sus hogares destruidos. En fin, el presidente de los Estados Unidos vino a hablarle a los pueblos. Vino a hablarle a los pueblos. Vino a decir, además, yo traje señora presidenta unos documentos, ¿no? Porque estuve esta madrugada viendo algunos discursos y actualizando mis palabras. Le habló al pueblo de Afganistán, al pueblo del Líbano, al pueblo de Irán le digo, al pueblo del Líbano le digo, al pueblo de Afganistán le digo. Bueno, uno se pregunta, así como al presidente de los Estados Unidos le dice, le digo a esos pueblos, ¿qué le dirían esos pueblos a él? Si esos pueblos pudieran hablar, ¿qué le dirían? Yo se los voy a recoger porque conozco la mayor parte del alma de esos pueblos, los pueblos del sur, los pueblos atropellados. Dirían, imperio yanqui, go home. Ese sería el grito que brotaría por todas partes si los pueblos del mundo pudieran hablarle a una sola voz al imperio de los Estados Unidos. Por eso, señora presidenta, colegas, amigas y amigos, nosotros el año pasado vinimos aquí a este mismo salón como todos los años en los últimos ocho y decíamos algo que hoy está confirmado plenamente y yo creo que aquí casi nadie en esta sala pudiera pararse a defenderlo, a defender el sistema de Naciones Unidas. Aceptémoslo con honestidad. El sistema de Naciones Unidas nacido después de la Segunda Guerra Mundial colapsó, se desplomó, no sirve a bueno, para venir aquí a dar discursos, a vernos una vez al año, sí, para eso sí sirve y para hacer documentos muy largos y hacer buenas reflexiones y oír buenos discursos como el de Evo ayer, como el de Lula, sí, para eso sirve y muchos discursos del que estábamos oyendo ahora mismo del presidente de Sri Lanka y de la presidenta de Chile, pero nos han convertido a esta asamblea en un órgano meramente deliberativo meramente deliberativo sin ningún tipo de poder para impactar de la más mínima manera la realidad terrible que vive el mundo. Por eso nosotros volvemos a proponer Venezuela, vuelve a proponer aquí hoy, este día 20 de septiembre, que refundemos las Naciones Unidas y nosotros hicimos el año pasado, señora presidenta, cuatro modestas propuestas que consideramos bueno, de necesidad impostergable para que las asumamos, bueno, los jefes de Estado, los jefes de gobierno, nuestros embajadores, nuestros representantes y las discutamos. Primero, la expansión, ayer lo decía Lula aquí mismo, del Consejo de Seguridad tanto en sus categorías permanentes como en las no permanentes, dando entrada a nuevos países desarrollados y a países subdesarrollados, el tercer mundo, como nuevos miembros permanentes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, la aplicación de métodos eficaces de atención y resolución de los conflictos mundiales, métodos transparentes de debate, de decisiones. Tercero, nos parece fundamental la supresión inmediata y eso es un clamor de todos de ese mecanismo antidemocrático del veto. El veto en las decisiones del Consejo de Seguridad. Vaya un ejemplo reciente. El veto inmoral del gobierno de los Estados Unidos permitió libremente a las fuerzas israelíes destrozar el Líbano en el rostro delante de todos nosotros, evitando una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en cuarto lugar, necesario es fortalecer, decimos siempre, el papel, las atribuciones del Secretario General de Naciones Unidas. Ayer nos daba un discurso el Secretario General prácticamente de despedida y reconocía que en estos diez años el mundo lo que ha hecho es complicarse y que los graves problemas del mundo, el hambre, la miseria, la violencia, la violación a los derechos humanos, lo que ha hecho es agravarse. Esto es consecuencia terrible, bueno, del colapso del sistema de Naciones Unidas y de la pretensión imperialista norteamericana. Por otra parte, señora Presidenta, Venezuela, Venezuela decidió hace varios años dar esta batalla por dentro de Naciones Unidas, reconociendo Naciones Unidas como miembros que somos, con nuestra voz, con nuestras modestas reflexiones, una voz independiente que somos, para representar la dignidad y la búsqueda de la paz, la reformulación del sistema internacional, para denunciar la persecución y las agresiones del hegemonismo contra los pueblos del planeta. Venezuela de esa manera ha presentado su nombre. Esta patria de Bolívar ha presentado su nombre y se ha postulado para un puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. vaya usted a saber el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado una agresión abierta, una agresión inmoral en el mundo entero para tratar de impedir que Venezuela sea elegida libremente para ocupar una silla en el Consejo de Seguridad. Le tienen miedo a la verdad, el imperio tiene miedo a la verdad, a las voces independientes acusándonos de extremistas, ellos son los extremistas, yo quiero agradecer aquí a todos aquellos países que han anunciado su apoyo a Venezuela, aun cuando la votación es secreta y no es necesario que nadie lo anuncie, pero yo creo que dada la agresión abierta del imperio norteamericano, pues eso aceleró el apoyo de muchos países, lo cual fortalece mucho moralmente a Venezuela, a nuestro pueblo y nuestro gobierno. El Mercosur, por ejemplo, en bloque, ha anunciado su apoyo a Venezuela, a nuestros hermanos del Mercosur, Venezuela ahora es miembro pleno del Mercosur con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y muchos otros países de América Latina como Bolivia, el CARICOM en pleno anunció su apoyo a Venezuela, la Liga Árabe, la Liga Árabe en pleno anunció su apoyo a Venezuela, agradezco muchísimo al mundo árabe, a nuestros hermanos de Arabia, esa Arabia profunda, a nuestros hermanos del Caribe, la Unión Africana, casi toda África anunció su apoyo a Venezuela y países, bueno, como Rusia, como China y muchos otros países del planeta. Muchísimas gracias a nombre de Venezuela, a nombre de nuestro pueblo y a nombre de la verdad porque Venezuela al ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad va a traer la voz no solo de Venezuela, la voz del tercer mundo, la voz de los pueblos del planeta, ahí estaremos defendiendo la dignidad y la verdad. Más allá de todo esto, señora Presidenta, creo que hay razones para que seamos optimistas, irrenunciablemente optimistas, diría un poeta, porque más allá de las amenazas, de las bombas, de las guerras, de las agresiones, de la guerra preventiva, de la destrucción de pueblos enteros, uno puede apreciar que se está levantando una nueva era. como canta Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón. Se levantan corrientes alternativas, pensamientos alternativos, movimientos alternativos, juventudes con pensamiento distinto. se demostró ya en apenas una década que era totalmente falsa la tesis del fin de la historia, totalmente falsa la tesis de la instauración del imperio americano, de la paz americana, la instauración del modelo capitalista, neoliberal, que lo que genera es miseria y pobreza, es totalmente falsa la tesis, se vino abajo. Ahora hay que definir el futuro del mundo. Hay un amanecer en el planeta y se ve por todas partes, por América Latina, por Asia, por África, por Europa, por Oceanía. Quiero resaltar esa visión de optimismo para que fortalezcamos nuestra conciencia y nuestra voluntad de batalla por salvar al mundo y construir un mundo nuevo, un mundo mejor. Venezuela se suma a esa lucha y por eso somos amenazados. Ya Estados Unidos planificó, financió e impulsó un golpe de Estado en Venezuela y Estados Unidos sigue apoyando movimientos golpistas en Venezuela y contra Venezuela sigue apoyando el terrorismo. Ya la presidenta Michelle Bachelet recordaba hace unos días, perdón, hace unos minutos el horrible asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier. Yo solo agregaría lo siguiente, los culpables están libres y los culpables y los culpables de aquel hecho donde murió también una ciudadana estadounidense son norteamericanos de la CIA, terroristas de la CIA. Pero además hay que recordar en esta sala que dentro de pocos días también se cumplirán 30 años igualmente de aquel hecho terrorista horripilente de la voladura del avión cubano donde murieron 73 inocentes un avión de cubana de aviación. ¿Y dónde está el más grande terrorista de este continente y quien asumió él la voladura del avión cubano como autor intelectual? Estuvo preso en Venezuela unos años se fugó allá por complicidad de funcionarios de la CIA y del gobierno venezolano de entonces está aquí viviendo en Estados Unidos protegido por este gobierno y fue convicto y confeso el gobierno de los Estados Unidos tiene un doble rasero y protege el terrorismo estas reflexiones para decir que Venezuela está comprometida en la lucha contra el terrorismo contra la violencia y se une a todos los pueblos que luchamos por la paz y por un mundo de iguales he hablado del avión cubano Luis Posada Carriles se llama el terrorista está protegido aquí como protegidos están aquí grandes corruptos que se fugaron de Venezuela un grupo de terroristas que allá pusieron bombas contra embajadas de varios países que allá asesinaron gente durante el golpe de Estado secuestraron a este humilde servidor y lo iban a fusilar solo lo que Dios metió su mano y un grupo de buenos soldados y un pueblo que se fue a las calles y de milagro pues estoy aquí están aquí protegidos por el gobierno de Estados Unidos los líderes de aquel golpe de Estado y de aquellos actos terroristas yo acuso al gobierno de Estados Unidos de proteger al terrorismo y de tener un discurso totalmente cínico hablamos de Cuba venimos de La Habana venimos felices de La Habana estuvimos allá varios días y allí se puede ver el nacimiento de una nueva era la cumbre del grupo de los 15 la cumbre del movimiento de los no alineados con una resolución histórica documento final no se asusten no lo voy a leer todo pero aquí hay un conjunto de resoluciones tomadas en discusión abierta y con transparencia más de 50 jefes de Estado La Habana fue capital del sur durante una semana hemos relanzado el grupo de los no alineados el movimiento de los no alineados y si algo puedo pedir yo aquí a todos ustedes compañeros y hermanos y hermanas es que le pongamos mucha voluntad para fortalecer el grupo de los no alineados importantísimo para el nacimiento de la nueva era para evitar la hegemonía y el imperialismo y además ustedes saben que hemos designado a Fidel Castro presidente del grupo de no alineados para los próximos tres años y estamos seguros que el compañero presidente Fidel Castro va a llevar la batuta con mucha eficiencia para los que querían que Fidel se muriera pues frustrados quedaron y frustrados quedarán porque Fidel ya está uniformado de nuevo de verde oliva y ahora no solo es el presidente de Cuba sino el presidente de los no alineados señora presidenta queridos colegas presidentes ahí nació un movimiento muy fuerte el del sur nosotros somos hombres y mujeres del sur nosotros somos portadores con estos documentos con estas ideas con estas críticas con estas reflexiones que ya cierro mi carpeta y el libro me lo llevo no olviden que se los recomiendo mucho con mucha humildad tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta para salvarlo de la amenaza imperialista y para que ojalá pronto en este siglo no muy tarde ojalá podamos ver nosotros y vivir lo mejor nuestros hijos y nuestros nietos un mundo de paz bajo los principios fundamentales de la organización de Naciones Unidas pero relanzadas relanzadas y reubicadas creo que Naciones Unidas tenemos que ubicarla en otro país en alguna ciudad del sur hemos propuesto desde Venezuela ustedes saben que mi médico personal se tuvo que quedar encerrado en el avión el jefe de mi seguridad se tuvo que quedar encerrado en el avión no les permitieron venir a Naciones Unidas otro abuso y atropello señora presidenta que tuvimos desde Venezuela quede registrado como atropello hasta personal del diablo huele a sufre pero Dios está con nosotros un buen abrazo y que Dios nos bendiga a todos muy buenos días gracias chau chau